no se traslade a todo el humedal y lo que hacen las quemas es visibilizar el humo visibiliza esto que nos molesta porque los que sabemos que en el humedal se está quemando las flores y la fauna bueno, el humo llega a las ciudades y hace mal a las personas para respirar, porque justo que atravesamos una pandemia, es todo como muy parece a propósito es más, el barbijo las partículas de humo son más chiquititas que las de COVID o sea, no nos protege ni siquiera el barbijo que debemos usar como obligatorio al menos acá está obligatorio hace muchos meses lo tenemos obligatorio en Rosario ni siquiera el barbijo nos protege de esto que también atenta contra la salud no solo nuestra, sino de la gente que vive en la isla o en el humedal o sea, ellos también se ven afectados claro, claro, sí, totalmente aparte es más, más afectado que nosotros porque hay sectores que están en riego también las viviendas claro de hecho el año a principio de año yo ya me pierdo cuando empezó el fuego y esta pandemia que nos cruza nos ha dejado medio en suspenso en el tiempo claro pero bueno, se quemaron un montón de viviendas tengo entendido que desde febrero estaban, puede ser que comenzaron los primeros focos de incendio fueron en enero nosotros es una advertencia nosotros no porque seamos genios sino porque bueno tenemos una bajante histórica del río Paraná el río creo que está hoy no quiero mentir pero más o menos 90 centímetros llegó a 48 centímetros no sé si nos llegó un poco más o sea es una bajante histórica hace 50 años estuvo la misma bajante y lo que tiene no solo la bajante sino es el tiempo claro nosotros tenemos un río bajo desde hace un año va a ser claro entonces la bajante la sequía porque no llueve es combustión claro donde hay árboles y entonces bueno esto nosotros lo fuimos anunciando al gobierno de Entre Ríos como pidiéndole más controles bueno una presencia más de cuidado y de preservación porque temíamos que esto y otras cosas más pasáramos la verdad nunca nos imaginábamos que iba a ser de esta manera uno imagina el horror pero no tan grande y desde que empezó el año exactamente hubo 11.783 focos de incendio en lo que sería Santa Fe Buenos Aires o sea la zona que nosotros le llamamos la zona del pie de casa muchas gracias por el contacto y muchas gracias también por el interés sabemos que no ha tenido quizás la difusión necesaria e importante de lo que está pasando nosotros lo que estamos presenciando realmente aquí es un ecocidio que así lo denominamos porque realmente están siendo dañadas y están muriendo un montón de biodiversidad a causa de los incendios incendios en las islas incendios que ya se sabe que son intencionales y que la gravedad también de la situación de la sequía hace que se propaguen cada vez más estamos hablando de aproximadamente 8.000 focos de incendios en todo el delta del Paraná si tomamos en cuenta el norte digamos de Santa Fe hasta San Fernando Buenos Aires imagínense la magnitud de lo que estamos hablando y solamente en la zona frente al Gran Rosario hasta este momento hasta lo que estamos hablando se quemaron aproximadamente 500 kilómetros cuadrados de campo lo que corresponde para que tengan una idea de la magnitud a tres veces la ciudad de Rosario realmente es increíble lo que está pasando estamos afectados nosotros también como ciudadanos aquí en la ciudad por el humo porque por supuesto esto es un descontrolado digamos también en ese sentido pero más nos importa y más por supuesto el reclamo es por lo que está pasando en la biodiversidad se están quemando muchísimas especies de hecho ha habido una migración de especies a la ciudad impresionante hemos encontrado hasta Chajá por ejemplo en medio de la ciudad perdidos aves que antes no se veían y que al comienzo se pensaba que era producto de la cuarentena que uno bueno como en muchas partes del mundo los animales también toman la ciudad a causa pero también ahora esto se vio agravado por la situación de que están realmente huyendo de esos hábitats naturales y no encuentran un lugar para protegerse muchos de ellos han muerto por supuesto a causa de estos incendios así que estamos muy preocupados realmente porque esto no para y hay muchas dotaciones de bomberos que están todos los días combatiendo el fuego salen de una localidad muy cercana acá de Rosario que se llama Alvear y hay un presupuesto enorme que también que se está generando para paliar todos estos gastos ¿verdad? y bueno no se sabe en ciencia cierta las consecuencias reales de ecosistema que traerá aparejado esto por supuesto que a medida que avanza más el tiempo más incendios hay esto es mucho más grave ¿verdad? así que esa es la situación la verdad que ahora hay una causa abierta judicial lo hablábamos fuera del aire también esto porque por las tomas aéreas y por también un observatorio que se ha instalado desde la Universidad Nacional de Rosario se pudieron determinar cuáles son los campos incendiados entonces a medida de que se pueden ver los campos incendiados se puede ver quiénes son los dueños de esos campos entonces se hizo toda una presentación judicial contra esas personas muchos son empresarios conocidos uno de ellos es de la localidad de la provincia de Entre Ríos que está ligado a Baggio a los jugos Baggio y muchos son de Entre Ríos pero también hay muchos santafesinos implicados contra ellas personas hay ya una causa abierta el tema es que esa causa no avanza el mismo intendente de la ciudad de Rosario está siendo querellante de esa causa también y bueno ellos por supuesto los empresarios dicen que no tienen que no son de su autoría que tienen que ver con el mismo intendente de Victoria lo dijo en entrevistas radiales que tienen que ver con personas descuidadas que pasan por ejemplo a pescar y dejan fuego para hacer asado o sea una cosa irrisoria realmente porque no podemos pensar que es todo este fuego producto de un asado que no se hizo ¿no? claro así que esa es la situación muy preocupante la verdad Maru estamos así de un asado de un asado